muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos de vuelta a alan wake 2 bueno estamos ya en la recta final ya queda poquito ayer terminamos la parte de alan wake donde ya cuando nos dirigíamos a otra vez a la torre se cortó automáticamente y no nos dejó jugar más con alan wake eso significa que será la parte final y el último capítulo porque tenemos el capítulo 8 de iniciación y son nueve sé que son nueve porque lo oí el otro día que eran nueve de alan wake y nueve de saga o sea y de saga que lo vamos por el 7 por el 7 no por el 8 creo no estoy seguro no estoy seguro bueno vamos a averiguarlo hoy o sea que al lío yo aquí en el directo he puesto ya el final que es el que vamos a hacer el final no sé si me dará tiempo en hacerlo en cuatro horas o cinco pero yo creo que sí porque ya no queda tanta exploración en el dentro del juego me hago poquito de explorar hombre si me pierdo para conseguir encontrar alguna cosita por ahí y ultimar alguna cosa que me falta una tartera que me falta una canción infantil pues ahí ya le puedes echar horas pero eso lo dejaré para el final ya y ahora ya así con todo lo que tengo con toda la exploración que he hecho hice ayer estuve cinco horas explorando yo creo que ya toca pues ir ya pues a la historia full vamos a ver cómo tenemos esto tengo tres huecos tengo me queda de esto me quedan uno o sea puedo ponerme uno todavía o sea que sólo dejo para el final o si me veo bueno o me lo pongo cuando me vea agobiado vale a ver qué puedo guardarme ya que estoy ordena esto un poco bueno más o menos tengo que solucionarlo en el tablero vale tenemos que hacer algo en el tablero ya no vale o no sé nos quedamos aquí en Braith Falls justo antes de ir a la oficina del sheriff el sheriff hostia no hay nadie aquí me obliga a hacerlo en el tablero ahora pues ahí o si ah hola pues no habéis visto el venado o no flipa yo gente así que puedo salir si habéis visto el venado que había en la puerta y por cierto no sé si será un logro o no pero hay que tocar todos los venados que veamos eso de acariciarlos y tal veamos control lake una me queda en control lake no me jodas tío que lo tengo todo pateado Braith Falls una tío y un watery dos es difícil hacerse con todo es difícil gente todavía no puedo hacer esto gente no la historia tampoco no tampoco cofres de la secta aquí tengo unos cuantos hemos ido pillando vale en control lake bueno a ver Braith Falls watery watery cauldron watery wah watery ya no quedan cofrecitas cauldron lake también listo ah pues ya estaría falta uno ¿no? de aquí en Braith Falls vean pues ya vamos terminando cositas de estas de los cofres y tal estupendo tío y el guiseo es otro mantenes infantiles no sé cuantas quedarán muñeco de venado pero todavía me quedan muñecos joder me quedan dos ¿eh? todavía ¿eh? dos muñecos tío watery y cauldron lake una me queda en cauldron lake tres me quedan en watery tío hay alguna zona de watery tío que todavía me queda así que yo yo creo que aquí queda juego no puede ser voy a explorar de todo tío gente no puede ser fiambreras ¿por qué no me sale la fiambrera? no, no sé nada vale 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 vamos a a la comisaría hola jose que tal hola dani muy buenas tardes ¿cómo estáis? hoy estaba mirando los presets gráficos que tiene el juego en el juego en Playstation 5 para correrlo a 60 FPS o sea, en modo rendimiento el modo rendimiento va a 847 de resolución o sea en modo equilibrado del FSR nosotros vamos en modo calidad he curado menos resolución y ah y todos los presets prácticamente en bajo o sea los de PC es como si yo pusiese todo en bajo prácticamente ¿dónde se entra? la entrada creo que está por ahí lo que pasa es que este juego con todos los presets en bajo se ve muy pero que muy bien scratch el regreso 6 6 ostia pues entonces me queda todavía juego me queda todavía juego porque los capítulos de estas suelen ser más largos bueno hay algunos que son cortitos 6 queda el 6 y 7 el 8 no 4 de esta de Alan Wake solo queda uno capítulo el equipo va a se sienta estable ya ya pero estoy diciendo un poseído si yo me encargo los supuestos presets gráficos que equivaldría en PC o sea es como si yo pusiese ahora esto todo esto en bajo todo esto todo y esto bajar un punto más a equilibrado la resolución ahora si también cojo yo los 60 y los 70 no tengo curaciones de mierda no tengo nada de curaciones nada nada tío a logan a su hija intenso hay un poseído dentro alguno de vosotros está robando papel higiénico os tengo contados y cada día falta un rollo no aquí no estamos en robo como algo muy serio que estamos en una comisaría joder un día de estos pillaré al desgraciado este con las manos en la masa esto lo he leído yo ya ya que está muy mal de la cabeza sí sí lo he leído o lo he leído o estaba en Alan Wake lo he leído porque me suena necesitamos una llave para esta sala celdas de detención es ahí donde tienen a Wake la puerta está cerrada logan ¡partírselo! ¡sumear! ¡intenerla! ¡el miedo! ¡intenirle el cráneo! todo despejado Esteve despejado y su esposa de Alan pues eso es lo que vamos buscando el alter ego de Alan Wake Scratch estar escribiendo su propia historia para meter a través de Alice la presencia oscura y nosotros tenemos que evitar eso esa pierna tiene mala pinta es peor de lo que parece pero gracias por salvarme tenemos que hablar vale ¿qué ha ocurrido aquí? ¿qué ha pasado aquí? ah, estos son del FBC de control vale ¿puedes hablar en español por favor? ¿ha visto a mi compañero ¿habéis encontrado a mi compañero? Casey sí lo encontramos a ver cuando se hagan un parche de localización un encontronazo con la sombra lo dejó tocado ¿él está bien? está vivo lo llevamos a la morgue para que lo examinaran no hay noticias desde el ataque es aquí el FBC ¿qué ha venido a hacer aquí el FBC? Brightfalls es el escenario de un suceso del mundo alterado recurrente la sombra es más intensa de lo que creíamos tenemos pocos recursos problemas burocráticos pero sí equipo para ocuparnos de la amenaza sombría nos pilló sin tiempo para prepararlo busca Wake ¿dónde está Wake? sé que está ocurriendo aquí podemos solucionarlo Alan Wake es un parautilitario con un palabra así sabes que la cosa es seria lo encerramos en las celdas de detención por protocolo no sé cómo pero está relacionado con la sombra vale solo falta que hubiesen metido en la historia también lo de la contramedida algo del pasado y el futuro y la mierda esta de Quantum Break hubiese molado tengo que abrir las celdas debo ver a Wake ¿cómo puedo acceder al bloque de celdas? muy bien a estas alturas de la película que le den al protocolo no hagas que me arrepienta Anderson la puerta del bloque de celdas no se abrirá hasta que vuelva la luz la caja de fusibles está en el sótano toma necesitarás estas llaves también llaves de la camisaría gracias amiga la sótana ¿por dónde se bajaba? por aquí ¿no? no lo pone pero es por aquí creo pero recordad el 1 pobrecita tío vamos a como tenemos la llave de la comisaría vamos a ver aquello de allá aquella sala de reuniones algo de ese voy a echar un vistazo al tablero a ver a ver si se actualiza algo más como pone para luego han atacado a la comisaría vale wake estado de wake vale y ahora estos se desbloquean el F encerro a wake en las celdas puerta de celdas esta vez la caja de fusibles está en el sótano en la comisaría la puerta no se abre sin electricidad puerta de la celdas cerrada va aquí va una más gente hostia se ha bugeado se ha bugeado gente no jodas esto va mal si veis que falta una muy bien a estas alturas de la película que le den al protocolo no hagas que me arrepienta a que va aquí la puerta no 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 vale vale es una prueba opcional vale es una prueba opcional por eso no sale esto en blanco o sea te sale ya la historia hecha vale pero falta una cosa vale 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 alguna sola me entro eso hechos o ficción sigo igual ¿no? si todavía no podemos hacer esto y la historia igual ¿no? y la fiambrera porque me marca una fiambrera todo el rato es un defecto una combinación ¿qué tengo yo? si yo tengo un fusil ya ¿no? y una escopeta esa es otra escopeta ¿no? yo tengo una recortada necesito una combinación para acabar propuesta de investigación Alan Wake y relaciones con la secta en 2010 el escrito y posiblemente para utilitario Alan Wake fue declarado desaparecido en Coldwell Lake un conocido punto con un umbral tres años más tarde unos agentes federales se arrestaron en Nueva York a un pequeño grupo responsable de varios asesinatos los crímenes recreaban las muertes que describe los libros de Alan Wake durante los interrogatorios los asesinos confesaron que para ellos Wake era una especie de profeta y se autodenominaban como su secta además de dar a sus novelas carácter de textos sagrados es improbable que Wake que en esa época estaba desaparecido tuviera nada que ver con esta secta al menos no hay pruebas de ello poco después de la detención de la secta neoyorquina surgió otra secta del árbol las alrededores de Coldwell Lake el mismo lugar donde desapareció Wake esta es la segunda organización que se describe a sí misma como una secta y guarda una relación física directa con Alan Wake y que opera en el lugar donde él fue visto por última vez yo defiendo que no se trata de una casualidad y se haría obtener la actualización para buscar el nexo entre Wake y la secta del árbol per archivo 1454-153-26 para acceder a toda la propuesta informe de incidente de emergencia en la casa del lago la instalación de investigación en WA-03 en Coldwell Lake WA se ha visto comprometida causa desconocida el incidente fue confirmado visualmente por la gente de Stair tras su visita a la instalación para ponerse en contacto con los doctores Marmon y Marmon fe de operaciones de la casa del lago el informe indica que la propia instalación ha sufrido daño si no se ha encontrado personal con vida durante un breve registro no fue posible llevar a cabo una búsqueda más prolongada debido a un suceso del mundo alterado activo en la zona para el que se hicieron necesarios todos los recursos disponibles investigación y contención inenviables con el personal actual solicitamos el envío urgente de personal de respuesta y rescate el departamento de investigaciones no tiene conocimiento de las pesquisas o proyectos recientes de la casa del lago debido al empeoramiento de la comunicación y la cooperación desde que se perdió el contacto con la instalación como resultado este informe no puede determinar en la casa la causa del incidente con los datos de los que dispone el expediente tal 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 incluye el informe completo de un incidente a ver la secta del árbol archivo del FBC que vincula a la secta con Wake Wake no tenia yo una de Wake por aqui wake ahi no aqui aqui si vale vale aqui estarán los códigos no recordar A igual a 1 B igual a 2 C igual a 3 y bueno o sea en orden no L igual a 2 ah empiezan no de la J a 0 vale perdida de memoria la batalla para recobrar la mente una revolución de la mente mito de realidad de los ovnis parte de tres invocaciones invocadores y mentiras mito de realidad de los ovnis parte 3 encuentros y testimonios de patson mito de realidad de los ovnis parte 1 los avistamientos en detalle parte 1 vale pero estos códigos son para alguien alguien ha entendido el puzzle yo no está abierto a ver a ver está abierta la caja la esto quien no está el candado por dentro fijaos la arandela 9-1-1 veis que está mal puesto el candado o sea está la la puerta abierta pues esto lo quiero vale pero no sé cómo interpretar esto aquí sale el dibujo del libro no sé no sé no sé no sé no sé no sé Sí, pero es lo que tengo que traducir en números ¿Es el problema? Es que no lo sé Una revolución de la mente No lo entiendo Esto, ¿alguien lo entiende, tío? Es que no veo otra pista más El problema es que no veo una pista Joder, yo quiero llevarme a eso, tío Mira Un brazo como el mío ahí con el micro Mira, si se parece hasta el micro y todo, tío Loco Esta era streamer Bueno, a ver, vamos a pasar de momento Es que no se me ocurre coger la escopeta, no sé cómo Tiene que estar ahí el código No puede estar en otro lado ¿Me recibes, Anderson? Te recibo ¿Llevas todo el rato en esta frecuencia? Poner la oreja escondidas forma parte del trabajo Pero no me la dio tu compañera Tienes que encontrar un fusible para cambiar el que está roto en la caja Así se restablecerá la energía Vale Voy Joder Buenos días Hay para grabar ahí Tienes que encontrar un fusible para cambiar el que está roto Acuérdate Esparos ¡Casey! ¿Eres tú? ¿Alberson? ¡Alto el fuego! ¡Voy a entrar! ¡Después de explorar! ¡Botequín! ¡Hostia! Con esto voy a lleno ¡Voy a entrar! ¡Voy a entrar! ¡Voy a entrar! ¡Voy a entrar! ¡Después de explorar! Aquí Eh, Anderson ¿Te gusta la nueva decoración? Esta morgue no tiene muchas cosas La moda ¿Y qué tal lo llevas? No me pongas esa cara de pena, Anderson Es una herida superficial Me ha permitido tener Una bonita charla sobre Exesposas con Kiran La gente este vez Quiero decir Haciendo amigas, eh Estoy celosa Seguro que estás bien Lo estoy ¿Y tú qué ¿Qué tienes que contar? A ver ¿Qué sucedió en el hotel? ¿Qué sucedió en el hotel? Wake no mentía cuando afirmaba que la secta iba tras él Y esa cosa La presencia oscura También es real La he visto Una puta nube monstruosa Wake intentó advertirme Me dejó cao El FBC me encontró después en el bosque Watery resultó ser buena línea de investigación Encontré el chasqueador y la secta Pero la historia de terror cambia la realidad Como Wake dijo Logan está... Según la historia murió aquí Pero podemos impedirlo Espera, Saga ¿Qué pasa? Logan está muerta Lleva mucho tiempo muerta La historia de terror también ha afectado a Casey Ahora lucho por todos ellos No te preocupes Casey Lo arreglare Voy a solucionar Casey Por ti Por Logan Y por todos mis amiguitos Por todos Antes tengo que conectar la electricidad Vale Dale escaña Anderson Antes vamos a ver el perfil Pero recuerda que En la vida real Las cosas no se solucionan con un interruptor Sobre el problema eléctrico Ten Aquellos capullos tenían un fusible Gracias Yo me ocupo de él No te muevas Casey Te avisaré cuando no haya peligro No voy a ninguna parte Vale La condición de Casey Si algo no va bien ¿Qué le está ocurriendo a Casey? Estoy acabado Genial Una sombra se arrastra bajo mi piel En mi cabeza Llama a mi ex Dile que lo siento Caso perdido Casey Algo le ocurre Está peor de lo que reconoce ¿Está asustado? Vale Anderson Buenas y malas noticias Puedes acceder al bloque de celtas Pero sus misteriosos habitantes hostiles Andan sueltos Gracias por avisar O no ¡Si ah no! ¿Más? Vienen más. ¡No podía escapar de su gravedad! ¡No, no! ¡El que está bien! ¡No! 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 ¡Didnamente se ha bugueado! ¿Se ha bugueado, no? yo creo que está no está por aquí hijo de puta, me ha entrado la cabeza situación controlada voy a subir vale 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 aquí no entra antes me había entrado al principio del juego es que tío necesito ese código necesitamos ese código venga a ver cómo estás me ha costado mucho librarme de sus poseídos y acabé aquí en fin, quería avisarte de que tenemos a los hermanos Cosquela en las celdas son los líderes de la secta del árbol no te confíes ¿el FBC puede enviar reforzos? ¿el FBC va a enviar ayuda? éramos la ayuda nosotros y la casa del lago pero aún contamos con equipo especial de la oficina diseñado para luchar contra esta amenaza está en el patio trasero lo preparábamos cuando el poseído nos sorprendió tenemos equipos de luz, celdas de contención, etcétera seguimos en la lucha sobre la casa del lago ¿qué es la casa del lago? una instalación de investigación de la oficina en Coldron Lake donde estudian S.M.S cuando llegué al pueblo fui allí a buscar refuerzos la sombra había poseído a toda la estación perdimos muchos agentes me libré de milagro deseame suerte según el departamento de suerte y probabilidad desear buena suerte durante una crisis da mala suerte gracias vale, gracias que paga esto ya lo vimos, ¿no? llevan tres veces esta semana que vengo a un turno de noche y no queda café en la máquina a ver si aquí está la contraseña Chet, siento ser yo quien te lo diga pero para poder usar aceite para la barba primero usted tiene que salir para la barba ya sabía yo que marco tenía la barba demasiado suave como para ser natural ¿qué marca utilizarlo? ¿sí? como veo que mis amables recordatorios de que no se ha permitido recibir paquetes personales en la comisaría siguen cayendo en saco roto a partir de ahora voy a empezar a anunciar a todo el mundo lo que nos vaya llegando ¿está mal abrir correo ajeno? si, ¿está mal que vuestras compras nocturnas ocupen buena parte de mi espacio personal? también avisados que dais administrador, portata, agente Lightfoot ya ha llegado tu aceite para la barba recordatorio el ordenador de recepción no está para dirimir disputas personales ni asuntos no oficiales de cualquier índole y recordad la barra vuestras trozos de café la barbacoa ya que si está aquí el elemento normal que tanto esperáis la barbacoa comunitaria nada de rezongues es una oportunidad fantástica para poder conectar con el resto de vecinos bla 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 oficial Zartón enhorabuena parece que la gente se ha tomado muy bien lo de radar de tráfico de las 12C vale mira no cierre eléctrico sin seguridad antifallos vale que hay que mantener bajo llave a la gente que ha sido arrestada pero a que zumbado panónico se le ha ocurrido instalar dispositivos de seguridad de última generación en todas las puertas de nuestras instalaciones es peligroso mantengamos un apagón a ver quién es el guapo que las abre luego lo he dicho ya una decena de veces luego no me vengáis con quejas si os quedáis encerrados y no podéis salir mellas de seguridad correo electrónico sobre los nuevos cierres electrónicos ah es la que faltaba de antes vale pero esto es para lo de ah entonces el código será para la otra cosa entonces a lo mejor espérate yo creo que aquí falla algo yo creo que esto aquí ya hemos estado y esa que arma es que a ver no es la misma no es que está recortada fijaos es que no puedo girarlo bien está recortada tío no es la misma y el fusil no es no es la misma arma es otra arma gente espérate que lo ordenaba ahora medida de seguridad vale que hay que mantener bajo llave a la gente que ha sido arrestada pero esto es lo mismo antes seguridad para la fiesta del venado hemos quedado para el control de masas y no ha puesto bayonetas en el buzón de sugerencias vale nada importante información importante por esto no se acuerda de que ya se le paga se lo pagué invitando la comida hace meses así que ni caso muy ligado información importante 20 pavos debes no vamos a esperar los enteros en los microondas no tendría ni que deciros vale tío lo del código está muy bien pero ¿dónde tengo que usar esto? ¿y cómo tío? la estática del micro joder que quiero el arma tío la cuestión es que está quitado el candado o sea la puerta está abierta tío es lo curioso tiene que ser un fallo claro obviamente un fallo gráfico pero y esto se ha abierto automáticamente cállate la boca genera el manuscrito cállate ya pesado ataque a la comisaría de sheriff de repente Jan acercó su portapapeles a la luz el equipo había llegado íntegro satisfecho marcó las casillas un ruido en el patio trasero lo detuvo escudriñó la oscuridad nada se encogió de hombros firmó el formulario y le puso la fecha Estevez lo quería todo a punto por si acaso a Jan le gustaba esa prudencia Estevez supo mantener el tipo incluso cuando la oscuridad se tragó casa inmemorial Jan empezó a caminar para volver adentro la oficina del sheriff local era agobiante pero al menos tenían una máquina de café aquel iba a ser un trabajo limpio pensó hasta tenían al usuario para utilitario bajo custodia otro ruido detrás de él más cerca esta vez se giró en redondo mano en cartuchera espetó a la oscuridad esta estación es ahora jurisdicción de la oficina federal de control no tiene autorización a estar aquí de repente las luces parpadearon y se apagaron Jan no veía nada y entonces del interior de la estación surgieron los gritos un escocetorio está aquí dentro eso será del FBC ¿no? debo dar con la llave aquí estaba llave no te vale o nada salga ¿lo has traído? tú y yo tenemos que hablar como? scratch va a venir está cerca ya casi está aquí ya mi hija está muerta por tu culpa era una niña ¿Qué mierda tienes en la cabeza? Intento ponerle remedio Lo arreglaré Lo salvaré a todos, pero se nos acaba el tiempo Necesito el chasqueador Tengo el chasqueador Solucionarás este asunto Salvarás a mi hija Prométemelo Sí, te lo prometo Se nos acaba el tiempo ¡Deprisa! ¡No se lo des a él! ¿Por qué? ¡Es un puto monstruo, Shada! Ahí está Te estábamos esperando, hijo de perra ¡Te voy a destruir! ¡Qué chasqueador! ¡Ahora! ¡Uy, qué bien! ¿Qué no va nada? ¡No puedo hacerle nada! ¿Qué hago para detenerlo? No está lista Pero el sistema de iluminación Debería hacerle efecto Esto debe alimentar la iluminación De vuelta a nada ¿Tiene que mantenerlo? ¿O darle solo? Puta idea Hay que mantenerlo, ¿verdad? Sí Vale, vale Hay que mantenerlo Vale A ver si lo puedo frenar un poco Hija de puta Hay que frenarlo con algo, ¿eh? O aturdirlo o algo por lo menos Ah, que no nace Césped No puedo, no puedo No me da tiempo, ¿eh? Si no lo stuneo o algo No puedo darle Ahí, ahí, ahí Hijo de puta Cabrón Ah, voy a darle varias veces Joder, macho Joder, ¿en serio? Me da tiempo, ¿no? No me da tiempo No me deja, tío Entonces, ¿cómo lo stuneo, tío? Claro, es que no me he cogido nada De bengalas No puedo, tío A ver, aquí tiene que haber algo Espérate En esos cajoncitos que hay aquí ¿Me ha dado? Tengo una aturdidora por aquí La tengo que equipar, tío En la mano Va, tío No me da tiempo Y tengo otra cosa de esas Que las tira y le dispara Si explota El gas es No se lo des a él, parca Es Scratch Se estaba haciendo pasar por Guaya A la mierda el día Esteve Scratch está aquí No puedo hacerle nada ¿Qué hago para detenerlo? La unidad de contención No está lista Pero el tema de la vida Debería hacerle de aquí Esto debe alimentarla ilumente Debo encontrar Esta historia es mía ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 No, no, no te pares No me jodas, no me aguanta Ah No te pares, mierda Como no las tengo preparadas Es la putada, tío A ver No, no, no Hay que aturdirlo, sí o sí Va, voy a ver si encuentro otra, ¿no? A mí no me queda ya de esto No, 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 no Vale, hay que abrir eso Ahí tiene que haber algo Joder, me ha aparecido de la nada, tío No estabas ahí, cabrón Vale, pero no era ahí, ¿no? Había uno sin abrir, ese no es Espérate O sí que sería este, sí Vale, me tengo que equipar Vale, me tengo que poner Esto No va a tip, no va a tip, no va a tip Vale Aquí, aquí había otro Vale, vamos a hacer que se acerque ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo que acabo de tirar No lo veo, tío Vale, no lo veo Lo he tirado al suelo y no lo veo, tío Increíble Hijo de puta No le fastidies, tío Oh, tía, ¿se ha perdido? ¿Se ha perdido? No, no se ha perdido Se va a perder Es que no le puedo hacer nada Con la linterna, tío Me cago en la puta Por hacer esto, tío Soy idiota Qué idiota soy, tío Qué idiota soy, tío No, que la había puesto Gilipollas Mierda, tío Ah, voy a morir Es que tarda mucho esto Es que no, no, no Tengo que cambiar de sitio los dos Ay, Dios ¿Y si cargo la partida anterior Y me preparo bien? Mejor Porque es que así estoy sufriendo Es que en el inventario Tengo un montón de bengalas Lo haría súper fácil Sería 100 minutos antes Escrachito Escrachito ¿Qué hago para detenerlo? La unidad de contención no está lista Pero el sistema de aplicación debería hacerle efecto ¿Cómo activo las luces? Puedo activarlos desde aquí Pero primero tienes que cargar los tres bucleos de energía Esos son los generadores que brillan Vale, aquí hay dos juntos, ¿no? Pues sí, hay dos juntos Podría aprovechar, ¿eh? Aquí hay dos juntos Pero no me da tiempo, ¿verdad? Ni de coña, ¿no? Que va, que va Se ha despertado Joder de puta Vale, ¿con qué lo he hecho antes? Tengo una bengala Pero la bengala no le hace nada, tío ¡Ay, ay, ay! Anderson Waking Bueno Total Metal Acabo de usar Acabo de pegar tres hostias Y he usado el El coso este, tú Vaya, tana No, este no es Ay, mierda Si bien voy El problema ahora es que no tengo ningún aturdidor más Pero como me hagas de ahí, tío Vale, me queda una cosa Mariposa Me queda La mierda esta A ver si me sale bien, gente ¿Qué haces, tío? ¿Qué hace? ¿Por qué no la tira? No entiendo nada ¿Qué está haciendo, gente? Dice que no funciona Joder ¿Por qué no funciona? Bueno, no entiendo nada, tío No entiendo nada, gente No entiendo nada No funciona, tío ¿Por qué no se equipa la mierda esta, tío? Bueno Pues nada No se lo equipa, gente No sé Cuidado Le paro un poco Con el Esto Vale Está Allá el otro, vale ¿Me da tiempo? No, no Ni de coña, ¿no? ¿O sí? Ah, sí Sí que me da tiempo Lo frena, eh La frena, la frena Bueno, la ballesta Scratch ha estado aquí Volverá ¿Y qué coño hacemos ahora? A la fin del capítulo El 7, ¿no? No, ahora será el 7, ¿no? Wake atacó De los Cosquela Era así el mejor Vale, Scratch intentó hacerse con el chasqueador ¿Acaso todo este tiempo Wake era realmente Scratch? ¿Dónde está el verdadero Alan Wake? Wake se ha puesto en contacto conmigo desde el lugar oscuro Scratch quería lo mismo Pesqueador Sí, sí Todavía no puedo hacer esto, tío No estará bogeado, tío Es que no me... Ah, mira, este ya me dejó usarlo Vale, los equipos de luz del FBC No, aquí no van La luz La luz brillante debilita a la presencia oscura Al menos eso tiene sentido A ver, esto sigue igual Ah, esto está igual Scratch es el doble de Wake Nos ha engañado Casi me quita el chasqueador El plan se ha ido a hacer puñetas ¿Cómo hemos podido cagarla tanto? Una estafa de manual Exacto, Anderson Es un desastre Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Alguna opinión sobre el asunto? El FBC suele encargarse de este tipo de asuntos, ¿no? ¿Alguna idea? Espera Has traído un objeto paranormal sin avisarme Y luego casi se lo entregas a un entidad hostil No sabía si podía fiarme de ti Fue un error También lo fue creer a Scratch Aún hay tiempo Solo tengo que entenderlo mejor Lo has pillado Actuemos como si estuviéramos en el mismo bando, ¿vale? Vale, ¿tienes información útil para mí? Pues dime, ¿qué pasó por alto? Seguro que el FBC sabe algo La buena noticia es que tenemos información de la oficina La mala es que es alto secreto Otra buena A partir de ahora actúas en representación del FBC Ten una llave de la celda de archivo Feliz lectura Vale Ah... Gracias Somos un equipo Vale, dale Ah, vale, esa es la que no podíamos abrir la celda Está todo el equipo ahí Vale La historia de terror muta la realidad Hizo que mi hija muriera aquí Aunque se supone que está en casa, en Virginia ¿Sabes si eso es...? Los SMA son distorsiones localizadas de la realidad No afectan al extra radio A veces se expanden y a veces se desvanecen Si logramos desvanecerla Tu niña quizás se salve No pienso perder a mi familia por esto Todo esto es una pesadilla No voy a permitir que afecte a mi familia Tener familia no es fácil en este oficio Turnos de noche, viajes, realidades paralelas que amenazan su existencia Mi exmujer no aguantó Kiran Estás mejor sin ella Al menos Yoshi No me puedo creer que nos engañara Scratch fingía ser Wake para engañarnos Casi me convence Tendría que haber hecho caso a mi instinto Me dio mala espina cuando lo encontramos en el lago Cuando esa demencial nube monstruosa vino a por mí en el bosque Vi un rostro en ella El de Wake Creo que siempre ha sido un monstruo Siempre Scratch Perfiles ¿En serio no recuerdas nada? ¿En serio no recuerdas que Logan vivía en Virginia con David y conmigo? Recuerdo que tú y David teníais problemas Necesitabais un tiempo Logan y tú os mudasteis a Watery Entonces Entonces Logan Sucedió aquella fatalidad Cuando te reincorporaste al trabajo Pensé que serías la compañera perfecta para este caso Si estabas dispuesta a regresar al lugar Vale Ya basta La historia te está alterando los recuerdos La historia modifica tu memoria Lo que crees recordar es ficción Logan está viva Yo no estoy divorciada Nunca nos mudamos aquí Recuerdo lo que pasó de verdad No, no, no Wake, Scratch Fuera quien fuese Dijo que la historia podía usarse para atacarnos Debemos cuestionarnos la realidad Dicho esto ¿Cómo sabemos que la historia no te está dando falsas esperanzas? No puedo convencerlos Tengo que cambiar la historia Vale Este es el típico caso que odiaba a mi ex Un caso que podría matarme Me parto Bueno y seguimos sin saber Por la contraseña de esto Nadie lo sabe tío Es que no entiendo El escrito este A ver entiendo esto como funciona Pero es que no sé De dónde sacar la contraseña O sea no sé cuáles son las letras Que tengo que interpretar Son tres letras Las que tenemos que interpretar Para la contraseña Pero que tres letras son Serán las Las iniciales tío Westmore Batstone Y Quincy De las tres partes de UFO En el orden Uno, dos y tres A ver podría ser Voy a coger papel y volé otra vez Vamos a ver El uno sería Quincy ¿No? La Q1 El dos Es Batstone Y el tres Westmore Vale El segundo sería El dos Porque la B La Q A ver A partir de la L Va el dos ¿No? L M N Hay ñ Esa es la cuestión Hay ñ No creo Si es inglés El juego No tiene que haber ñ No debería Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete La Q puede ser un siete O O un ocho Si hay ñ Vale Ocho Siete Siete R S T U V W W Ocho Nueve Cero Uno Dos Tres Puede ser O un tres O un cuatro Bueno Vamos a ver si es así esto Estará buscadito esto Venga 824 Sería la primera Mierda Y La otra sería 700 Ay no 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 Esperate 8 No 824 Sería con ñ No sin ñ Y 723 Con ñ Hostia que si que lo ha grabado Pues si Está Está con el español Ojo eh Ojito Está con la ñ La contraseña Será A los españoles de una manera Y a los americanos de otra Inventario lleno Tu puta madre No puede haber Inventario lleno A ver ¿Qué dices? Ahí Seguro que a Breaker No le importará Prestarme esto No te muevas Logro desbloqueado Íntegro Será Ese será El de todas las armas Será un dibujito De todas las armas Ya tenemos todas las armas Del juego Ah pues esta la guardamos ¿No? ¿Hay que bajar zapatos? Aquí no hay ¿No? ¿No le oí? O sea miramos El chico de la celda bloqueada Lamento lo de ella Yaco tenía un corazón De oro Siempre apoyaban Mis ocurrencias Por muy absurdas Que fueran Siempre estaba dispuesto A ayudar Me dejé llevar Siempre actúo De forma impulsiva Es culpa mía Es hora de sentir Sobre la secta Entiendo que es mal momento Pero tienes que contarme Todo lo relacionado Con la secta del árbol La secta Es la idea Más demencial Que se me ha ocurrido ¿Qué clase de secta Se autodenomina secta? Pues eso Protegemos Watery Y Bright Falls Somos buena gente Vigilantes De barrios secretos Esa era la idea Vaya Verás Siempre hemos sabido Lo de esa monstruosidad Del lago No, no La contraseña Es sin ñ Lo matamos No convertís A la gente En poseídos Sino que matáis A los que ya lo son Sí, sí, sí He puesto uno Sí Es el 723 Sí Vale ¿Por qué vais a por Wake? Pretendíais matar a Alan Wake ¿Por qué? Nunca ha salido nada bueno de Coldrun Lake Esa tragedia que golpeó Bright Falls en 2010 Fue culpa de su obra Desde entonces Las páginas de sus relatos flotan en el lago Y no paran de salir monstruos Él es la causa Wake Si no le paramos los pies Nadie lo hará El alter ego maligno de Wake Scratch Es la verdadera amenaza No Wake Le pararemos los pies Nunca había oído hablar de un tal Scratch ¿Cuánto tiempo lleva activo la secta? ¿Cuánto tiempo lleva la secta por aquí? Hay gente que siempre ha sabido lo de Coldrun Lake Antes de nosotros eran los portadores de la antorcha Cuando le doy la misión Quise llamarlo secta Una idea genial Solo el nombre hacía la mitad del trabajo Nadie entraba en el bosque de noche por miedo De primero de emprendimiento El miedo es una gran motivación Vale, tío Mi hermano Mira todo lo que tenía yo aquí Para darle a Scratch Mira, mira, mira Me cago en 10 Este se me descubrió No me cago aquí esto Oiga 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 Prefiero tener de nosotros que esta mierda Porque esta mierda nunca me sale bien Que pone Que detona al dispararla O sea Claro Si le disparas una vez que está en el suelo Porque si no, no Una mierda Tío Quierde mucho tiempo Mientras que la lanza El tío se ha movido ya 15 veces A ver Tengo dos botiquines Y una de estas Un botiquín me podría poner Así ya me quedo lista No puedo ahora Bueno, luego lo uso Coño, ¿dónde era, tío? Todas las putas cerdas, tío No me acuerdo dónde era, tío La Ah, que esto no es, gente Hay que ir al otro lado Soy gilipollas Hola ¿Y esto? Esta parte Se ha encofre la secta, tío Sala de pruebas Me he metido en sala de pruebas Hay que ir al piso de arriba, tío Y otro cofre de la secta Bueno, contraseña ¿Eh? Son números Vale ¿Cómo interpreto yo esto? ¿Era por lados o cosas así? Demasiado fácil era Ah, 146 Pues siquiera así de fácil ¿Una llave? Qué raro Están rayas Por las rayas No por los lados Una llave ¿Qué pasa? ¿No la puedo cojar? Cuidado con la secta del árbol ¿Por qué no coja la llave, gente? Paso cerrado ¿Sabes que tengo todos los cofres? ¿Por qué no coja la llave, tío? Ahora ¡Llave del faro! ¡Hostia! La llave del faro, tío La puta llave del faro ¡Loco! Vale A ver Porque aquí no puedo curarme, tío Me está tocando los huevos Me gusta que no te deje curar En un sitio seguro, tío No puedo disparar, vale Pero que no me pueda curar, tío Ah, tío Ya me ocurro con lo opuesto Vale 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 Voy a ponerme otro de estos Este era muy bueno Vamos a estudiar un momento esto Tenemos también perfiles y todo Bueno, a ver Tenemos el de los Cosquela Por aquí Matar poseídos Hola ¿Qué pasa? Gracias La secta del árbol La secta del árbol Mantenemos la ciudad a salvo desde 2013 Ilmo dice la verdad El retorno de Nati Nightingale Si la secta mata a los poseídos ¿Por qué Nightingale se convirtió en uno? Fiesta privada Solo por invitación Lugar incorrecto Mal momento Hora de irse, Jaco Hay pendiente un trabajo a medias Nightingale Nightingale Ya, ya, ya Sevax Vale Scratch Lo que quiere Scratch Scratch se estaba haciendo pasar por Wake Me manipulaba ¿Qué es lo que quiere de mí? El chasqueador No Yo tengo el control Es mi lugar mental Es poderoso Demasiado Solo con su presencia me siento débil Como si una ola de terror atravesara mi psique Siento como su mente me obliga a buscar el chasqueador Wake Sin salida en el lugar oscuro Di por hecho que Wake escapó del lugar oscuro La expusión Sevax ahí, muerte Me voy a bucear Nota de mi editor El tiempo verbal no es correcto Atrapado en un bucle Mis amigos lo conocerán cuando yo no esté Wake sigue atrapado en el lugar oscuro Andrés se quiere Quizás siempre lo ha estado Tanto se jode Wake está atrapado en el lugar oscuro Wake está atrapado en el lugar oscuro Se ha comunicado conmigo en las superposiciones Por rescatar a Wake Lo que atacó a Casey tenía el rostro de Wake Tracho Wake Vale, este es el que no tengo Secta del árbol Nightingale ya era un poseído El ritual de la secta Podría haberlo parado Pero lo interrumpieron Nightingale Nightingale Vale, hecho La secta encontró páginas de Wake dentro del poseído Y creían que la causa era él Aquí, porque quieren matar a Wake Nunca ha oído hablar de Scratch Evolucrados No No, no lo pongo esto ¿O para quién trabaja la secta? La secta no se lo iba a por dos Pero a por personas ya corrompidas Por la presencia Es por el que quieren proteger a la comunidad Otra vez Propósito será, ¿no? Espera un segundo Gente, que ha venido mi madre Está la perra que se va a salir el corazón Pausa un momento Estoy, vengo ya Vale, estoy ¿Por dónde íbamos? Caso cerrado La secta del árbol no es más que una ocurrencia disparatada de los Oskela Para acabar con los poseídos El ritual era para matar a los poseídos, no para crearlos No No Vale Esto me ha dicho que no iban, ¿no? Seguían sin funcionar Vale La historia igual, ¿no? Cofres Caso cerrado Ya están todos los cofres Esa gente sabía cómo prepararse No, todos los cofres, tío No, es que aquí falta alguno, ¿no? Está uno aquí, tío Era uno extra o algo, ¿no? No entiendo Falta uno Bueno, no lo sé A lo mejor es que no sea Manda el logro, ¿no? No sé si manda el logro Manda el logro, ¿no? Creo que el logro no me lo han dado Hay un logro por esto Es que está esto mal, tío Se raya esto de mucho Vamos a ver Tengo que subir Tengo que subir Exactamente las celdas, tío Ah, por aquí, ¿no? Aquí, aquí Vale, vale A ver si vemos algo por aquí Donde estaban estos El faro Hostia, tengo la llave del faro No, he acordado El video de las 6 se me ha olvidado Hay que ir al faro, ¿eh? Pero el faro de aquí no es, ¿no? Vale, es que estoy dentro de la camisaría No lo veo El faro no sé si era un watery The lake is a gateway to the dark place El lagos, una entrada oscura Próximadamente a las 7 el 3 de septiembre de 2023 La señal de una estación remota que vigila Coldwell Lake Un umbral conocido por los investigadores Por la posible dimensión de origen de A040 La sombra, solo el límite es aceptable Los intento establecer contacto con la instalación de investigación Del FBC WA03 De nombre en clave en la Casa del Lago No han tenido éxito No es posible verificar el gran acontecimiento En el lugar de los hechos Hemos iniciado los procedimientos de respuesta Con efecto inmediato La gente al mando Estevez Movilizará a la unidad de investigación meta Al remoto lugar de operaciones de censurado Se ha aprobado el uso de todo el equipo específico De la sombra disponible Objetivo es confirmar un evento activo De ser cierto que se está produciendo un SMA El equipo enviado Identificará su naturaleza y su everidad Comerirá a su exposición Intentará contener o neutralizar su fuente Si no hay ningún evento activo Deberán comprobar al equipo de vigilancia Realizar un barrido de perfiles ilimitados en la zona Y comprobar el estado de la Casa del Lago Y su personal En función adicional Entre los operativos destacados de la zona Están la secta del árbol Censurado y Anahueca Actualmente desaparecido Desaparecido No, no salgas Lo he terminado Pero qué demonios es un parautilitario Parautilitario Esto salía en lo del control Parautilidad Según los informes El objeto es el interruptor de una lámpara Aún con parte cortada del cordel original Los testimonios de los testigos oculares Sugieren que dicho objeto Posee la habilidad de alterar la realidad Los cambios se basan en censurado Al utilizarlo un parautilitario competente Es difícil aislar el efecto de este objeto Del producido por el umbral de Coldwell Lake Pausante a los repetidos SMA de la zona A ello se debe a que los distintos usos del objeto Han tenido lugar cerca del umbral en sí Sin más datos No podemos confirmar Si el objeto intensifica el efecto del umbral O viceversa O si no guarda relación de ningún tipo El material grabado por el doctor Hartman Tras convertirse en censurado Han revelado que en la web Que eliminó a Barbara Jagger Probablemente la manifestación física De un censurado Al insertar el interruptor en su pecho Y usarlo Está confirmado que el objeto Fue utilizado en 2010 Para convertir un escrito de ficción En realidad Ver SMA35 Sin embargo No queda claro Cuáles son las restricciones Y limitaciones de este efecto Conclusión El interruptor es un posible ODP Pero el equipo No ha sabido clasificar El objeto satisfactoriamente Son los testimonios y rumores de terceros Es necesario examinarlo Y probarlo adecuadamente Para determinar su clasificación El efecto preciso que posee Y yo me pregunto ¿Agentes de Remedy? ¿Cuando hizo Alan Wake 1? Tenía pensado Que cuando hiciesen Control Iban a hacer Alguna relación Es que yo no he visto el DLC No he spoileado Porque no he visto el DLC Hay un DLC que se llama Awe Que se basa en Alan Wake Luego otra pregunta Cuando Después de Control Y pensaron Hacer Alan Wake 2 ¿Sabían ya Cuando hicieron Control Que iban a unir Los dos juegos? ¿O no? No sé Wake y el chasqueador Archivo LFD Sobre Condor Lake Condor Lake Es el nombre para entrar Para luego Esto sigue igual Igual Ah no Archivo LFD Sobre el chasqueador Sobre el chasqueador El chasqueador amplifica Los cambios de la realidad Que sugiera una obra de arte Los materializa Oh yeah Nada Pero esto sigue para luego Cofre de la secta Ah El de la comisaría Que no me la había dejado poner Ahora sí ¿no? Es que no me la había dejado poner antes Claro Ahora tiene todo el puto sentido El mundo He hecho todo Caso cerrado Canciones infantiles Y las fiambreras Fiambreras me sabe como que Tengo una para poner Pero no está Es raro eso ¿no? A ver Transcripción de la entrevista con el sujeto en la web Presunto para utilitario Crean este vez de gente al mando Señor web que está bajo custodia del FBC Le sometemos a un interrogatorio de esa opción Más adelante Pero por ahora debo preguntarle Si nos puede contar algo más En relación con el incidente del hotel Cualquier detalle que debamos conocer Aquí hay una fuerza que no comprenden Una presencia me persigue Quiere consumirme Consumirlo todo Ya mencionaba esa presencia oscura antes ¿Qué quiere de usted? Se nutre de los artistas de su creación artística A mí me quiere por mi talento narrativo Pero puede ser cualquier forma de arte Cualquier expresión artística Música, pintura, cine, fotografía Todas ellas le sirven de sustento Todas tienen que creerme Sí, ya somos conscientes de esa entidad Wake Llevamos mucho tiempo observando los sucesos de este lugar Usted mismo lleva más de una década bajo nuestro radar Sin duda a esos bichos raros del departamento de investigación Les encantará hablar con usted Oye, apunta a que eso hay que corregirlo de presentarlo Vamos al tema Antes se mencionó un interruptor ¿Dónde se encuentra ahora? No lo sé Pero lo necesito No puedo acabar con esto sin él ¿Podría ayudarme a encontrarlo? Señor Wake Está bajo arresto con cargos pendientes Por infracción de numerosos códigos federales No vamos a entregarle un objeto presuntamente paranormal No me está Improperio escuchando Le escuchamos perfectamente Bien ¿Tiene algún cómplice? ¿Qué? Improperio Déjeme salir Improperio De aquí Viene a por mí Todos corremos peligro El interrogatorio se dio por terminado Por terminado debido a la falta de cooperación por parte del sujeto Y aquí recabamos Wake no es el primero que elige la presencia oscura para disfrazarse Vale, la sombra Resumen los exósteos interrogatorios a los testigos del SMA35 Dingo nos han permitido descubrir datos sobre la sombra A010 Censurado y censurado Ambos presentes durante el SMA informaron a haber visto en ese momento en Bright Falls A una mujer llamada Barbara Jagger Ex-actriz y vecina de Bright Falls Que emigró desde Finlandia junto al realizador de cine Thomas Zane Y que fue declarada fallecida por ahogamiento en Condor Lake durante un SMA censurado en el 70 El personal de investigación ha concluido que la aparición de Jagger seguramente es un caso de manifestación de la sombra con forma humana La investigación aún incluso estudia la naturaleza de la relación entre la sombra y las distintas configuraciones psicofísicas Para que pueda mimetizarlas Estas son las hipótesis actuales La sombra solo puede manifestarse en artistas o individuos y tangencialmente relacionados con la creación de arte Que han llevado a cabo su actividad en un radio físico determinado de Condor Lake B La sombra puede manifestarse bajo la forma de cualquier individuo contenido Necesita definición en Condor Lake La investigación sigue en curso Ver archivo tal 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 para el informe completo Más pistas Más pistas Bárbara ya Aquí Necesito saber en qué información puedo confiar Vale, esto se ha desesperado ¿Hachas que ahora aún sirve? Vale Y ya está, ¿no? Esto es igual Igual Estaría ¿Y ahora qué hago? Ah, preguntar a este por el chasqueador Aquí es donde derrotamos a este Voy a echar un vistazo a ver si me he dejado algo Hace un gato rubiando, tú A lo bestia Vale Vale ¿Está, está? Sí ¿Sabes algo sobre el chasqueador? Scratch me dijo que el chasqueador cambia la realidad ¿Eso encaja con lo que tú ya sabes? El interruptor es un objeto paranormal Puede que un objeto de poder Reportes confirman que Alan Wake lo tenía en sus manos durante el suceso del mundo alterado de 2010 Sin duda tiene poderes Eso es seguro Yo pensaré un plan Siempre lo hago Pensar un nuevo plan Vale Tengo que irme a Aquí, ¿no? Este vez el FBC identificó al chasqueador como un objeto sobrenatural Creen que tiene poder Vale, ahora rescatar a Wake Se puede arreglar con el chasqueador Pero no puedo usarlo sin Wake Thor sabe de estas cosas Quizá pueda ayudar Para que ir a hacer una visita, ¿no? Claro, y ahí ya sale la foto de Thor O sea que Ya esto se desvelará después Bueno, pero sí Ah, vale Tengo un perfil Confiar en Wake Wake me dijo que el chasqueador lo arreglaría Pero Wake era Scratch en realidad ¿Cómo me voy a fiar de él? El artista debe concluir su obra Él desata la tormenta sobre ti Despierta y huele el peligro Ya te lo hemos explicado, nena Lo que Tom dijo sobre el interruptor es cierto No dejes que la historia te confunda Tienes que escribir el final que tú quieres El chasqueador puede hacer realidad ese final Pero no tenemos a Wake Todo lo que sabíamos del chasqueador resultó cierto Él no mentía Vale, rescatar a Wake ¿Cómo lo sacamos? Wake sigue atrapado en el lugar oscuro Vivimos y exhalamos el rock and roll Desde los gritos del silencio Desde la fiebre del sueño El chasqueador puede amplificar otras creaciones No solo el relato de Tom Todo lo que se cree con pasión El poder oscuro del lago lo convertirá en realidad Pero si el poseedor del chasqueador cree en la obra Puede hacer la realidad con solo pulsarlo ¿Usaré el chasqueador sin Wake? Solo la obra de Wake puede cambiar la historia de terror Pero puedo usar el chasqueador para cambiar lo demás Como sacar a Wake del lugar oscuro Cualquiera puede usar el chasqueador Usaré el chasqueador para cambiar la realidad Y traer a Wake de vuelta a Coltrone Lake Necesitaré la obra de arte adecuada Pero no será problema Vale Hecho Ya lo tengo Solo he de decirles a los demás Que tienen que hacer y acabar con esto De verdad Vale Hablar con ellos Resulta que la secta luchaba contra los poseídos Estoy deseando cerrar este caso Cuando esto termine Tenemos que ponernos al día Todo ha cambiado Mi familia Yo Todo el puñetero mundo Yo invito al café Anderson Compañeros hasta el final Este caso será digno de estudio Entiendo lo que hiciste Ya Vale Entonces Wake tiene que corregir el relato, ¿no? Eso sigue igual Pues en este punto estamos Wake sigue atrapado en el lugar oscuro Bajo el lago Podemos usar el chasqueador para liberarlo Pero antes necesitamos una obra de arte Que no sea la historia Para atraerlo Para eso no pienso rellenar el papeleo No sabría por dónde empezar Pero me apunto Bien Es una de esas situaciones En las que cuando abres la puerta No hay vuelta atrás Seguro que lo tienes todo claro El juego se acerca a su fin Si quieres viajar a Cauldron Lake Deberás guardar la partida primero Si quieres continuar La exploración Y el acceso a otras zonas Se verán limitados Aún no Aún no Dame un momento Bien, Anderson Avísame cuando estás lista Ajá Vamos al final del juego ya Hay que hacer un guardado Lo bueno Aquí Vale, pues entonces Tengo que ver lo del lago Primero Yo me encargaré de resolver este asunto, Ilmo Pero alguien tiene que proteger el pueblo Hasta entonces Necesitamos tu ayuda Claro Claro Reuniré a la banda Lo que quede de ella No dejaremos que esos monstruos Hagan más daño Lo haremos en nombre de mi hermano Gracias, Ilmo Oscuridad, tú Madre mía Hay ambientaciones que mete al juego, tío Creo que tienen a los hermanos Cosquela encerrados Yo los he visto entrar antes Ay, madre Seguro que es por lo que le pasó al pobre Moka El alce Vale Estoy en la calle equivocada Aún veo puntitos por todas esas luces ¿Qué narices pasa? ¿Alguien puede ver el interior? ¿Aún sigue el índice? Qué mojetes todos, eh Cabrones Y chacas Mira, mira, mira Que saca chito Cuidado Madre mía Eh Mi coche Estaba allá En el centro Típico ese Como se llama Vale, ¿dónde estoy? Red Falls ¿Dónde estaba? Aquí no está Aquí no me queda nada por hacer Bueno, sí, sí Sí que me queda A ver Aquí hay una puerta todavía Coldron Lake Coldron Lake Coldron Lake Vale, a Coldron Lake no tengo que Bueno, sí Es para ir al final del juego Y Watery Es donde está Sí Entonces tenemos que ir a Watery Para ir a Al faro Que hemos conseguido la llave Aquí En la comisaría La hemos conseguido El Red Falls Cuidado No sabemos lo que pueda haber ahí Algo chulo tiene que haber, ¿no? Y ya estaría No me queda nada más, ¿no? En Red Falls Tampoco Vale, pues nada Vamos a viajar Hostia, una página, tío Aquí en medio La secta Hay al chasqueador Tras hacerse con los archivos del FBC Ilmo Cosquela supo a qué se enfrentaba Creó la secta, su ejército y el de Yaco Para luchar contra el horror que acechaba bajo el lago E ideó un plan para que los federales se quedaran junto al lago sin enterarse de nada Los forasteros solo molestarían Los forasteros solo molestarían Los cosquelas sabotearon la estación de vigilancia del FBC y la manipularon para que les alertara cuando sucediera algo en el lago En una ocasión, meses después, cuando sonó la alarma, partieron de nuevo hacia el lago dispuestos a luchar Esta vez no había ningún monstruo en la orilla, sino algo bien distinto El interruptor En los archivos robados ponía que Wake lo había usado para detener a Jagger A partir de entonces, cada vez que la secta atrapaba a alguien poseído por la sombra Le arrancaban el corazón al monstruo Introducían el interruptor en el agujero y lo pulsaban Oh yeah Algo aquí, tío, me está marcando Investigación Pues esto, esto está hecho ya ¿A esto qué es? Esto no lo pongo Cada vez que la secta atrapaba a alguien poseído por la sombra Ah, es esto ¿Eh? ¿A esto? ¿Vale? ¿Queda una ahí? Es que hay algunas que están relacionadas con hojas de manuscrito Ah, vale Las que están en oscuro oscuro son hojas de manuscrito, gente Ahora lo he pillado ¿Verdad? Ah, por... bueno, no, está, por ejemplo A ver, todo esto está hecho Faltan cositas, pero bueno, ya está todo hecho, ¿veis? Bueno, ahí está, ¿no? Falta esta Curioso Nada, vámonos ¿Dónde tengo que ir? Hostia, no me acuerdo A Watery, ¿no? Sí Sí, porque a Coldro Lake no tengo que ir Tengo que ir luego Coldro Lake, la A Vale No Idiota Watery, coño No, no pasa nada La historia no continúa, ¿no? Si no se lo digo a Steves, no continúa Digo yo Debes de poder ir Porque si me queda algo Lo tengo que coger ahora Lo que pasa es que cuando venga con Steves será distinto Watery, la X Watery Oh, yeah Ahora es de noche en todos los sitios, tío O sea, en el juego no se hace ni de día ni de noche Mientras va jugando, quiero decir, ¿no? La curso día-noche Pero hemos ido, ¿no? Por el día Luego, la última vez ha sido por el atardecer y ahora de noche O sea, creo que hemos ido en varias fases, ¿no? Del día Uy, pues ahora no sé un capullo, ¿eh? Y ahora, ¿la oficina del sheriff? ¿Te has enterado? Oír, ¿qué? Parece ser que encerraron a ese escritor El que desapareció en Bright Falls hace años Y luego encuentran y ¡boom! Se desata el caos por todas partes Tipejos de la ciudad El FMI Escritores famosos Para mí todo eso es malo señal Pues supuestamente no puedo usar ya esto No, no está el Charco, sí, el Charco está Pero no lo puedes usar, ¿no? ¿Lo puedes usar? A ver, a mí me traspasó Yo creo que deberíamos hacer primero el final de Wake, ¿no? Para que se vengan con nosotros a la realidad Y nos ayude No sé si me dejaría cambiar A ver, aquí me deja darle Pero no sé si saldrá efecto, ¿no? A ver, lo haré luego Sí, antes de hacerlo este vez Te pone ya que te vas al final del juego Vale Voy a llegar hasta aquí Más o menos Y luego bajar ¿Quién anda ahí? Bueno Como ando en medio de la calle Sola Y lloviendo Me he quitado una arma No, no, no Espérate Esto está mal Una rápida ahí Este Aquí Ahora sí Esta es la escopeta nueva La lighthouse Claro, en inglés Esa de la luz Ahora el juego va finísimo Es que claro El juego Aquí en el bosque Con las sombras Tío De día Es que hay mucha vegetación Tío Espérate que no se llegará ahora El faro ahora está aquí Pues lo encontré Pues lo encontré de casualidad Porque No me había dado cuenta De que me quedaba un lugar Para hacerlo con la cizalla Ahí Y sobre todo En la comisaría En el sótano Tiene que haber algo especial Porque el llaverito Pintaba chulo Así de colorines Y tal Tiene que haber algo guapo Empezamos bien Ah, ya ¿Es esto solo? Una página de manuscrito Bueno, aquí hay todo un poco A ver, ¿qué dice esta? Del 7 Nace la secta del árbol Son demasiado viejos Para enfrentarse a monstruos Los portadores de la antorcha Están acabados Busquemos algo nuevo Ilmo dio una larga calada Al porro Y se lo pasó a su hermano Toda la noche Bebiendo y fumando Esa cosa del lago No era humana Y el gobierno Intenta ocultarlo Ilmo señaló Los archivos Que habían robado De la estación de investigación El extraño sello Con una pirámide invertida La oficina federal de control Mantendremos alejados A los federales Y lo haremos a nuestra manera Con nuestro propio ejercicio Yaco sonrió Le encantaba Cuando a su hermano Se le ocurrían estas ideas Ilmo desvió la mirada Veía doble La pirámide de la carpeta Era un abeto Un árbol, pensó Un puto árbol Era una señal Convertiremos el bosque En un lugar aterrador Será tan acojonante Que nadie se atreverá A pisarlo de noche Mantendremos a la gente A salvo Seremos legendarios Somos la secta del árbol Y velamos en la noche Con máscaras terroríficas Yaco enardecido Se bebió de golpe Una botella de cerveza Vale Esto me habrá dado Algo nuevo aquí Esto está terminado Bueno Bueno No lo sé Botella de gas Otra página Ilmo Ilmo El sueño El sueño le creó malestar La fuerza oscura del lago Era cada vez más intensa Intentaba convertir a Ilmo y Jaco En algo que no eran Quería transformarlos en Ilmari y Jaco Pijutari De los primeros días de Watery Pero ellos eran los hermanos Pero ellos eran los hermanos Cosquela Su madre no los había criado para ser asesinos desquiciados Tenían agallas Tenían honor Tenían el Sisu finlandés Algo malo iba a pasar El dispositivo oculto que habían colocado en la estación del FCB Llevaba días interceptando alarmas a destajo Ilmo se aseguraría de que su secta estuviera lista para la guerra Fuera, en la noche La historia que buscaba engendrar una superposición en Watery Seguía a la deriva Buscando a otro par de hombres más fáciles de corromper Ah, no me voy a dar nada A poner Entero lleno Es una bengalita, ¿no? A ver Boteídas de estas tengo 500.000 Hostia, de fusil tengo un montón, ¿eh? Ah, por culo Una bengala más sutil Esto tiene que ser cosa de Ilmo Espejos Refleja la luz de una fuente principal Antena parabólica Monstruo sombrío Rayo de luz 3000 ¡Ah! Y aire Como mola, ¿eh? Generadores No estaba mal la idea, ¿no? Del faro, ¿no? Usarlo como superluz Para reventarlos a todos Bueno Pues ya estaría No hay nada más Aquí en el faro Por lo cierto, ¿cómo se sube al faro? Esto es un cuarto Tengo... Hay otra entrada Para subir Por aquí no puedo ir Ahora, Ciri No puedo entrar ahí, ¿no? No te deja el juego Pues estaría guapo, ¿no? Que te dejase, ¿no? Pero por ahí no puedo entrar Ahí había una canción infantil, creo Hostia, se me faltaba el duro Ah, ya Tira Tira Ahora Voy a dejar alguna de estas Que tengo muchas Aguantamos el tirón así ¿Qué pasa, Ciri, cariño? ¿Esto? O sea, güey, ese es cuando Descubres algo de una canción infantil, ¿no? Ah, pues es por aquí También voy a ir No sé si habrá algo más aquí, tío Vale, aquí ya está, pero Bueno, está claro que no vamos a dejar cosas Porque faltan canciones infantiles y todo Pero bueno Dejaré un guardado Manual, bien Bueno, antes de irme Al final del juego Aquí sigue ¿Dónde la alpiti? ¿Ha fijado cómo se mueve ahí la bandera, tío? Todo es chula, ¿eh? Con la lluvia Con la mojada y toda la lluvia Vale Bueno Hacemos esto primero Intento hacerlo de Wake primero A ver Ah, pues sí que me deja irme Es que a mí me saco directamente Esta mañana, ¿sí o no? Ah, vale No, no, no ¿Veis? Acceder a la torre del parlamento Pone avanzar en la historia de saga Acceder a la torre del parlamento Bueno, pues voy a cargar la partida Ah, claro Se terminó justo al poner esto aquí Para entrar dentro de la torre Entonces me va a decir que no puedo entrar Es que pone que tengo que avanzar Avanzar en la historia de saga Acceder a la torre del parlamento A lo mejor sale mal si lo hacemos así Está cerrado Vale, vale No, no se puede, gente No se puede ¿Cuál es? Es este, ¿no? No se puede No se puede porque había que poner Los objetos estos que habíamos pillado Del sótano De los estudios Ponerlo en la caja de zapatos de la estatua Y ahí ya podríamos entrar dentro del edificio Pero como veis Ahí fue donde terminó Y me echó el juego directamente con saga Porque no puedes seguir La historia está hecha para que no puedas continuar Hay que hacer primero lo de saga Y terminaremos con Wix, supongo Hostia, perrito Toma, un logro Las cosas bonitas de la vida Es un placer Pero será por el perro solo O es que como he ido acariciando los venados No sé si tendrá algo que ver En ese pueblo vive buena gente Es el alcalde más mono que he visto en mi vida Y solía ser un sitio tranquilo y apacible Como Water Antes de ubicar a unos típicos al pueblo Acá da loco con su tema Vamos a Bright Falls Aquí a la gente le gusta ver cómo llueve Bright Falls X X Ya también está el juego No, pero es casi Me han dicho ya que guarde Porque me voy al final del juego Con Wix no puedo continuar Tengo que Me lo acaba de decir Seguro 100% que tengo que continuar la historia de saga Y con la historia de saga Me ha dicho este vez que tengo que Cuando esté seguro Que se lo diga Y me ha salido un mensajito diciendo que Eso Que habrán cosas que No se podrán hacer A partir de ahora Vale, pues lo voy a dejar aquí Gente Para La peña de YouTube Vale Ahí llevamos unas dos horas Así Y ya mañana Liquidamos Yo voy a seguir ahora En directo Para terminarme ya Lo que es el juego Espero que me dé tiempo En lo que me queda de tarde Noche Pues nada Un besazo gente Y mañana nos vemos ya Con el final del juego Saludos Chao 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 Chao